... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, martes 28 de diciembre, comenzamos con estos titulares. Informe COVID-19 en la Sierra de Cádiz. Valoración del alcalde de Arcos de la Junta de Gobierno local. Actividades navideñas en Bornos y en Coto de Bornos. Vamos ahora con el informe COVID-19 en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 17 nuevos contagiados por COVID-19 en la Sierra de Cádiz. Cinco en Arcos de la Frontera, cuatro en Villamartín, dos en Bornos, El Bosque y Ubrique... ...y un caso en Alcalá del Valle y Puerto Serrano. La tasa en la Sierra se sitúa actualmente en 416,2. En estos momentos hay 481 casos activos en la Sierra de Cádiz. Quien más casos activos tiene es Arcos de la Frontera con 137 casos activos... ...y una tasa de incidencia de 444,5. Y la tasa mayor de la sierra se encuentra en Prado del Rey con 52 casos activos... ...y una tasa de incidencia de 930,2. Hoy el alcalde de Arcos de la Frontera, Isidoro Gambín, ha comparecido... ...para hacer una valoración de la Junta de Gobierno local. En plenas Navidades, pero este equipo de gobierno sigue en el tajo... ...sigue trabajando y sigue en la gestión diaria, en el día a día de nuestra ciudad... ...en Arcos de la Frontera. Acabamos de concluir una Junta de Gobierno ordinaria, la de la semana, hoy es martes... ...y voy a resumirla en dos puntos fundamentales. Para no aburriros con los demás puntos del orden del día... ...que son puntos ordinarios de gestión, cotidianos. Pero bueno, una buena noticia y una mala noticia en la conclusión de esta Junta de Gobierno. Voy a empezar por la mala noticia. Siento mucho comunicaros, siento mucho deciros que todos los eventos solicitados... ...y todos los cortes de tráfico solicitados para el día 31 de diciembre han sido denegados. Han sido denegados por responsabilidad y teniendo en cuenta la situación sanitaria de nuestra localidad. Lo siento muchísimo por los propietarios de los bares, de los negocios... ...que han solicitado cortes de tráfico, eventos públicos en la calle... ...pero debido a la situación que tenemos desde el punto de vista sanitario... ...no nos queda otra, de verdad, por responsabilidad que deciros que no podemos favorecer... ...la concentración de gente, tal cual están las circunstancias a día de hoy. Yo lo único que espero y deseo es que comprensión ante esta denegación de estas solicitudes... ...por parte de los negocios, por parte de los bares. Solamente podemos aperturar los bares y negocios en torno a las medidas legales, como la Junta de Andalucía... ...no ha decretado ningún cierre al respecto, ni limitaciones de horario. Pues nosotros concedemos, por supuesto, el hecho de que estos bares y negocios puedan estar abiertos... ...están las horas legalmente establecidas. Por lo demás, sentirlo mucho, pero para lo bueno o para lo malo hay que tomar decisiones. En este caso, por la seguridad y la salud de todos y de todas, este equipo de Gobierno... ...ha tenido en cuenta las circunstancias sanitarias y ha decidido tomar esta decisión. Es nuestra responsabilidad. Apelo a que la gente no se concentre. Apelo a que la gente utilice mascarilla. Apelo a que la gente guarde las distancias de seguridad. Porque, al fin y al cabo, está en juego la salud de todos nosotros. Y de los familiares, de las personas que se puedan contagiar... ...y luego tengan que ir a su casa a ver a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, etcétera, etcétera. Es un mensaje de concienciación, más que nada. Lo tenía que decir para que no se hagan y se planifique y se organicen los eventos para ese día. Y lo siento mucho, de verdad. Esperemos que el año que viene volvamos a la normalidad y podamos vivir las Navidades... ...con total normalidad, como hemos venido haciéndolo siempre. Y, bueno, y la buena noticia, la otra noticia y buena es que hemos ampliado la bolsa de trabajo, de limpieza viaria, de edificios públicos y de parques y jardines... ...porque se ha terminado. Se ha terminado. Las 350 personas que habían sido incluidas en esta bolsa de trabajo ya han tenido su oportunidad laboral durante el año 2021. Desde el primero hasta el último de los 350. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, como ha acabado, vamos a admitir los que se quedaron en reserva. Es decir, los que no estaban incluidos. Ahora mismo se están baremando todas esas solicitudes que se quedaron fuera... ...y tendrán conocimiento, todos aquellos interesados, de a quién le corresponde la ampliación en esta bolsa de trabajo... ...y, por supuesto, tendrán su oportunidad durante el año 2022 para poder trabajar. También ha hablado sobre el Pleno Ordinario Cerebrado en Arcos de la Frontera. El primer punto fue la denominación de una calle, la calle San Antón. Es una calle que todo el mundo conoce en Arcos de la Frontera, que de manera oficial viene recogida como calle Fuente del Río... ...y todo el mundo la conoce de siempre como calle San Antón. Esto le ha traído unos problemas a varios vecinos de la zona que viven allí... ...puesto que sus correos nunca llegan a esa calle, puesto que siempre llegan a la Fuente del Río. Hemos cambiado la denominación oficial de la calle por calle San Antón. Esperemos que con esta nueva designación de esta calle se resuelvan los problemas administrativos que le están causando a estos vecinos. Y, además, una calle que es conocida tradicionalmente e históricamente por Camino de San Antón. El segundo de los puntos, la plusvalía municipal. El Ayuntamiento de Arcos modifica la ordenanza anterior de plusvalía... ...por la declaración de inconstitucionalidad realizada por el Tribunal Constitucional sobre la plusvalía a nivel nacional. Esto le ha hecho al Ayuntamiento de Arcos modificar la plusvalía a nivel local... ...y lo hemos hecho amparándonos en la ley y consiguiendo un beneficio para los usuarios y un perjuicio para el Ayuntamiento. Un perjuicio que a nosotros no nos importa acatar porque es por ley. El Ayuntamiento de Arcos va a ingresar alrededor de un 15% menos en este impuesto y, por lo tanto, va a ser un beneficio para los ciudadanos de Arcos de la Frontera. La oposición en el Pleno de ayer manifestó que la plusvalía iba a hacer subirla y pagar más con esta modificación. Y eso no es cierto. El técnico de gestión tributaria manifiesta que con esta modificación se va a recaudar un 15% menos para el Ayuntamiento, pero que va a ser un beneficio para los ciudadanos. Y, por lo tanto, esta ordenanza fue aprobada con los votos favorables del Partido Socialista, única y exclusivamente. También llevamos a cabo una modificación, la inclusión de las tarjetas blancas. ¿Qué son las tarjetas blancas? Bueno, las tarjetas blancas es aquella autorización del titular de un garaje, de un vado, para que pueda aparcar delante de su garaje, cosa que hasta ahora no existía de manera legal en el Ayuntamiento. ¿Y por qué hemos hecho esto? Bien, porque en Arcos de la Frontera hay un gran problema de aparcamientos y actualmente la persona titular de un vado o propietaria de un garaje podía aparcar dentro del garaje, pero no podía aparcar en la puerta del garaje o del vado. Y, por lo tanto, podía ser sancionado. Ahora, con esta tarjeta blanca, el que la solicite de manera voluntaria, podrá aparcar con la preceptiva autorización de la tarjeta blanca delante de su garaje. ¿Eso qué hace? Pues ganar espacio para aparcar más e intentar tener una alternativa al problema de aparcamiento. Vamos a crear más espacio para crear más aparcamiento. Y esto de la tarjeta blanca es voluntaria. Lo pueden hacer quien quiera hacerlo, los propietarios que quieran hacerlo, los titulares de los vados que quieran hacerlo. Y por una cantidad de 30 euros por expedición de la tarjeta cada tres años. Cada tres años. 30 euros por tres años. La oposición decía que esto era una nueva tasa más, decía que era un nuevo impuesto más y que, por lo tanto, era una subida más. No, es una tasa voluntaria, no es generalizada y, por lo tanto, es un derecho que tienen los propietarios a partir de ahora y que antes no tenían. Y, además, crearemos y desbloqueamos un problema que tenemos en arco, que es el de los aparcamientos, creando más espacios para aparcar. También, por parte del Partido Popular, se presentó una propuesta para requerir a la Diputación de Cádiz para el arreglo de tres carreteras. Competencia de la Diputación. La de Arco-Jibalbín, la de Arco-Salgar y la de las Abiertas a la Perdiz. Bien, ellos se han adelantado un poco a esta circunstancia, puesto que ya la Diputación de Cádiz tiene una planificación realizada para arreglo de carreteras para el año 2022 y que vienen recogidas algunas de estas carreteras. Pero, además, el Partido Socialista ha presentado una enmienda de adición, completando esta propuesta del Partido Popular, para que se requiera a la Junta de Andalucía también arreglar carreteras y caminos competencia de la Junta de Andalucía y que va a beneficiar o que debe beneficiar a los vecinos y vecinas de las zonas rurales de nuestra localidad. Como puede ser la carretera del Charcón, que está en muy malas condiciones y es propiedad de la Junta de Andalucía. Como puede ser la carretera del Pinar, que va hasta Juan Candil, que aquello tiene un tráfico tremendo. Como puede ser la carretera de la Sierpe, el carril de la Sierpe, perdón. O la carretera, que también es competencia de la Junta de Andalucía, que va desde la Junta de los Ríos hasta la Vega de los Molinos, que también está en muy malas condiciones. En muchas más malas condiciones que las que había relatado y había descrito el Partido Popular. Toda ha sido aceptada. Vamos a requerir tanto a la Diputación y a la Junta de Andalucía para el arreglo de estos caminos y carreteras y a ver si se nos atiende y puede llevarse a cabo. La concejala de Cultura de Bordos, María José Lugo, ha hablado sobre las actividades que se van a realizar a lo largo de esta semana en la localidad. Desde el Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos, en concreto de la Delegación de Cultura, seguimos con las actividades navideñas de la programación que teníamos al inicio de las Navidades. Esta semana tenemos una semana bastante intensa. Esta tarde tenemos en el Coto de Bornos el cartero real. A partir de las cuatro de la tarde, pues todos los niños y niñas podrán llevar sus cartas al cartero real y preparar un poco el tema de los regalos para su majestad, los reyes magos. Mañana tenemos dos actividades, una en Bornos y otra en Coto de Bornos. En Bornos tenemos una actividad por la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las once y media. Es un taller de circo en familia, donde podemos descubrir la magia del circo en este taller en familia, donde podemos probar malabares, la danza aérea. Y justo detrás, a continuación de este taller de circo en familia, pues tendremos un show de danza aérea sobre la una y media. La verdad es que es una manera de estar en familia y disfrutar un poco este taller de circo, que podrán disfrutar tanto los más pequeños y pequeñas como los mayores. Por la tarde tendremos una actividad navideña, un taller de circo también en Coto de Bornos, a partir de las cinco de la tarde. También será un taller de circo en familia, como ya he dicho, podremos disfrutar en familia de este taller, descubrir toda la magia que conlleva el circo. Y, seguidamente, a las siete y media tendremos un espectáculo de fuego, un espectáculo de fuego donde podremos disfrutar de la magia de la Navidad con el fuego. Entonces, como ya he dicho, mañana tendremos dos actividades, una en Bornos y otra en Coto de Bornos. Y el jueves, pues tendremos otra actividad en Bornos, un espectáculo de fuego, a partir de las seis y media, también en la plaza del Ayuntamiento. Tendremos un espectáculo de fuego, como ya he dicho, en la plaza del Ayuntamiento, a partir de las seis y media, el 29 de… Perdón, el 30 de diciembre, el jueves 30 de diciembre. Una, como ya he dicho, una semana bastante intensa de actividades y, pues, además de seguir trabajando con el tema de los preparativos para la cabalgata para la semana que viene, para recibir a su majestad en los reyes magos, pues, con toda la ilusión de los peques y toda la ilusión que conlleva, pues, todos estos preparativos. Así que seguimos trabajando y seguimos trabajando y preparando, pues, las actividades que van quedando de la Navidad. Y, como ya digo, pues, preparando la cabalgata para recibir a su majestad en los reyes magos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hablado sobre las ayudas que se van a realizar a los servicios sociales por más de 24 millones de euros. Todo esta envergadura de estar en un sitio donde pasan tantas cosas buenas, porque normalmente cuando pasa una cosa buena en un sitio no pasa todo, pero, bueno, aquí tengo que decir que pasa todo bueno. Primero porque se trabaja por un consumo sensato, lo cual es muy interesante, justo, sostenible, yo diría, de calidad. Se potencia, además, la agricultura ecológica, que es uno de los grandes motores, de los grandes activos que tenemos en nuestro sector agroalimentario. Se defiende el medio ambiente, se apuesta por la calidad de vida, se fomenta una economía mucho más razonable, mucho más sostenible, y se da ejemplo de compromiso y sensibilidad social. Y todo eso que he dicho, que probablemente ya cada una necesitaría de todo un ejército para conseguir esos grandes objetivos, bueno, pues todos esos objetivos serán aquí, precisamente en Vío al Verde, esta empresa de Caritas, que desde Dos Hermanas nos plantea todos los desafíos éticos de intentar hacer las cosas un poquito mejor cada día. Y nos muestra lo importante que es pasar del asistencialismo a la inclusión. Ese es el salto que siempre hemos querido dar, que intentamos dar de las instituciones, pero que de luego solo la puede dar las organizaciones no gubernamentales que trabajan precisamente para las personas no vulnerables. Ayudar además a que tengan un empleo, que es la única manera de romper esa pobreza estructural que tenemos en Andalucía, que nos atenaza y que nos sonroja, porque desgraciadamente somos la comunidad autónoma, tristemente, donde más pobreza hay, donde todavía tenemos zonas muy complicadas, en las ocho provincias de Andalucía, donde tenemos que trabajar de manera decidida para erradicarlas. Así que estamos aquí para celebrar esto, y además rodeados de buenos amigos y de personas y entidades altamente comprometidas con los andaluces, como son Caritas, Banco de Elementos, APN, Andalucía y Cruz Roja. Y quiero decir aquí que las organizaciones no gubernamentales, que a veces se nos olvidan, o a veces nos acordamos, especialmente en esta fecha de Navidad, que no está mal, que nos acordemos en esta fecha, pero que nos tenemos que acordar y nos debemos de acordar durante todos los días del año. Las organizaciones no gubernamentales hacen una labor que es fundamental para cualquier sociedad. No podemos llegar desde las administraciones, por mucho que lo intentamos a todos los rincones, ni ayuntamiento, ni diputación, ni siquiera ni la comunidad autónoma ni el Estado, sino necesitamos precisamente organizaciones de ejércitos de voluntarios que dan lo mejor de sí mismos para poder llegar a todos y cada uno de los rincones e intentar echar una mano a muchas personas que lo pasan francamente mal. Y ahí están ellos, y ahí debemos de cooperar y colaborar todos, también el conjunto de la ciudadanía. Iba a asistir también la presidenta Cruz Roja, pero está como buena sanitaria, está de guardia en Almería y no puede venir. Bueno, yo estoy, como decía, enormemente orgulloso. Y, por supuesto, el Gobierno de Andalucía está firmemente comprometido con el tercer sector. No puede ser de otra manera. Tenemos y debemos de estar firmemente comprometidos, como así lo ha manifestado en numerosas ocasiones la propia consejera. Y estamos comprometidos por su papel insustituible en la atención a las necesidades sociales agravadas por el COVID y siempre la primera línea de esa defensa social de la que tenemos que hacer bandera. Y, además, con la pandemia, la Junta de Andalucía hizo un esfuerzo importante poniendo en marcha, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, cuatro programas extraordinarios de ayuda a la población que, precisamente, peor lo estaba pasando. Esas personas que ya de por sí, por fatalidad de la vida, por circunstancias diversas y adversas, no encuentran un camino socorrido y que necesitan de la ayuda de los demás. Y, por eso, pusimos esos cuatro programas. La tarjeta Monedero, que desarrolla Cruz Roja, en Andalucía, 24 millones de euros, que ha ayudado a 26.000 familias, sin, además, sin el rubor, sin, a veces, la vergüenza de ponerse en una cola a personas que son de clase media y que las cosas le han venido mal y que esa tarjeta le da dignidad, también, de poder ir a un supermercado y comprar con su tarjeta, independientemente de las circunstancias económicos, sociales, que estén atravesando, ¿no? Por supuesto, también, el alojamiento e inserción de personas sin hogar, que está haciendo EAPN, la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social, con casi 3 millones de euros. Una gran labor que están realizando. También, el otro programa de suministro, junto al Banco de Alimentos de Andalucía, con alrededor de 4.300.000 euros, que atiende a 400.000 personas. Se dice pronto, casi, la población, más que de la población, que la ciudad de Córdoba, por poner un ejemplo, ¿no? O cuatro veces la población que tendrían dos hermanas, ¿no? Alimentos de Andalucía, por ejemplo, que son fundamentales en estos momentos, como bien ha explicado, especialmente para nuestros menores y para las personas más mayores. Y, por supuesto, las ayudas para necesidades básicas con Cáritas, con 2 millones de personas, 20.000 personas atendidas, ¿no? Tengo que decir que todos estos recursos que son públicos, que son de todos los contribuyentes, ellos, ellos lo estiran al máximo. Cogen un euro público y lo estiran al máximo, miran como nadie por esos recursos y, por tanto, multiplican la acción de esos recursos que ponemos todos los contribuyentes y a favor de esas y cada una de esas actividades. También el presidente de la Junta de Andalucía ha respondido a varias preguntas sobre el COVID-19 y otros temas de actualidad. Vamos a ver, hoy es verdad que es un día que se cumple ese primer año, ¿no? Y tengo que decir que en este año hemos puesto 15.200.000 vacunas en Andalucía. 15.200.000 vacunas en Andalucía. Es un dato que tenemos que tener en cuenta. Hemos conseguido inmunidad con pauta completa, inmunizar con pauta completa, a casi el 93% de la población, de una población que es más grande que 11 países de la Unión Europea. O sea, que es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. Un millón, casi dos millones de andaluces ya han recibido ya la tercera dosis, de refuerzo, que es un dato también muy positivo. Y 187.000 menores entre 5 y 11 años ya están vacunados. Solo quedan por vacunarse 421.000 andaluces, a los que vuelvo a llamarlos, a apelar a su responsabilidad y a pedirles que pasen a vacunarse por algunos, por los muchos puntos de vacunación gratuita que tenemos por Andalucía. En cuanto a las vacunas pediátricas, hoy nos quedan 76.500 dosis, sin poner. Ponemos cada día del orden de 30.000, lo que supone que aproximadamente en algo más de dos días no tendremos dosis suficientes. Estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad, que es quien provee de esas vacunas, y nos han trasladado el compromiso de que el próximo lunes tengamos las vacunas. Es probable que esta semana no podamos completar toda la semana de vacunación, tal como habíamos previsto en nuestros equipos, por esas escases de esas vacunas pediátricas, que son las mismas, pero una dosis más pequeña. Hemos tenido que ralentizar ya el ritmo. Ya podríamos haber abierto el trabajo para vacunar a la trama de los 7 años, pero hemos bajado un poco el ritmo, porque evidentemente no tenemos vacunas y no podemos tener los equipos cruzados de brazos. Y el 3 de enero está previsto recibir otras 138.000 dosis para intentar seguir el ritmo semanal que hemos marcado. Tenemos unos equipos muy poderosos de vacunación y necesitamos que esas vacunas lleguen acorde con ese equipo de vacunación que tenemos para que no perdamos ni un minuto en esta lucha contra esta sexta ola. Sí, se acaban de conocer los nuevos datos. Después de dos días, casi 20.000 contagiados en dos días, 900 hospitalizados, 150 en UCI, la tasa de incidencia sube a 841 puntos, 450 más que hace una semana. Hace unos días el consejero dijo que cuando llegáramos a los 1.000 hospitalizados se hablaría de nuevas medidas. No sé cómo está ese tema después de que la semana pasada se aseguró de que a priori no iba a haber más restricciones. No sé. Bueno, tengo que decir que es cierto que el nivel de incidencia de contagio en Andalucía, como en el resto de España y de Europa, está siendo altísimo, ¿no? Tan altísimo que prácticamente no lo habíamos vivido en ninguna de las cinco olas anteriores. Pero también es cierto que el nivel de incidencia clínica de hospitalizados y por tanto personas que están en UCI y personas que tristemente fallecen es menor. Bastante menor. Si estos datos hubieran sido en la tercera ola, estaríamos hablando de centenares de fallecidos. Afortunadamente, la pandemia, la ciencia a través de la vacuna ha evitado esas circunstancias. Ahora mismo Andalucía tiene una incidencia acumulada de 841. Solo Castilla-La Mancha tiene menos que Andalucía. Por tanto, estamos en la parte más baja de todo ese ranking que se ha situado a todas las comunidades autónomas. Pero es verdad también que nos preocupa los datos crecientes. Por tanto, la semana que viene, previsiblemente, el próximo día 4, tendremos un comité de expertos. El lunes habrá un comité provincial, comité de alertas provinciales. Estamos recabando todos los datos y progresión y proyección de esa subida. Y si los datos siguen al ritmo que están siguiendo, pues probablemente tendremos que tomar algunas decisiones. Decisiones que intentaremos que afecten lo menos posible, como siempre, a la actividad económica y, por tanto, a la productividad. Y vamos a intentar, hasta el próximo lunes que se reúne, que esta circunstancia, a ser posible, la podamos atenuar con mucha responsabilidad individual por parte de todos. En nuestra mano está que no sigamos con este ritmo de contagio y eso es lo que vamos a trasladar. Pero por ahora también hay esperanza. Hay por ahí avisos que nos dicen que empieza, en algunas otras zonas de Europa, empieza a atenuarse, empieza a bajar el ritmo de contagio. Eso sería una gran noticia. Por eso vamos a esperar a la semana que viene, que tenemos ya toda la serie conjunta para ver si seguimos en ese ritmo de crecimiento e incidencia, para tomar decisiones en el ámbito de las limitaciones, evidentemente, o restricciones. O, por otro lado, no haría falta. Lo que sí le digo es que no están encima de la mesa restricciones del tipo que ha puesto la Generalita de Cataluña. No están encima de la mesa por el nivel de incidencia que tenemos. Por tanto, ni toque de queda, ni limitaciones tan duras y drásticas como si se han puesto en otras comunidades autónomas. Por una razón, porque en Andalucía ahora mismo la incidencia clínica no es tan grave. La Diputación de Cádiz ha presentado el proyecto GALP del sector pesquero. A mí es un honor estar hoy aquí, desde luego, con Nicolás, que va a contarnos, que va a explicar todo un trabajo que desde el grupo se ha hecho, que se inició hace un año, ahora os pongo en contexto, pero que no se ha quedado ahí, sino que durante todo este tiempo el grupo ha ido trabajando para presentar una batería de iniciativas y de proyectos que son vitales para el desarrollo de un sector tan importante para nuestra provincia como es el sector de la pesca. Sabéis que hace prácticamente un año, poco más de un año, lo cumplió hace unos días, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía nos solicitaban a las provincias y, en este caso, a las diputaciones provinciales que lideráramos un proceso de recopilación de proyectos que pudieran ser susceptibles de ser financiados a través de fondos europeos en este nuevo marco en el que esta pandemia nos ha traído, que no es otro que los fondos de recuperación y resiliencia, que la Comunidad Europea ha destinado a que la recuperación de este proceso sea lo mejor y lo más rápida posible. En todo ese marco, la provincia de Cádiz lideró y fuimos, bueno, pues yo diría que la provincia que más proyectos presentó, que más iniciativas presentó y eso, desde luego, era fruto de dos cosas. En primer lugar, de que esta provincia sigue estando muy necesitada no solo de infraestructuras, sino de iniciativas que dinamicen, que, bueno, pues que nos haga adaptarnos a los nuevos modelos productivos y que la generación de empleo que se produzca desde luego sea un empleo estable y de calidad y, desde luego, también creo que es fruto de otra cosa, fruto de que, bueno, pues desde el Gobierno provincial, a través de la presidenta, de Irene García, fuimos capaces de liderar, de aunar, de contactar con el mayor número de entidades, no solo de entidades locales y de ayuntamientos, sino de entidades de todo tipo, para que, bueno, pues para que en un tiempo récord fuésemos capaces de presentar, como digo, iniciativas dirigidas a todos los sectores y adaptadas al plan de recuperación que España presentaba. Cogieran un paquete de las medidas que creía la provincia, que podía fortalecer la provincia, hacerla más resiliente, que podía generar mayor riqueza y empleo, no repetir las mismas cosas que siempre se hacen, sino más bien trabajar en la línea de tener nuevas iniciativas. Bien, nosotros lo tomamos muy en serio. Mi grupo se lo tomó muy en serio. El grupo nuestro, para que os enmarquéis bien, va desde aquí, desde Cádiz Capital, hasta la línea de la Concepción, con núcleo muy curioso. Tenemos Cádiz, tenemos Puerto Real, San Fernando, Chiclana, Conil, Barbate, Tarifa, la parte pesquera de Ajecire, igual que la parte pesquera de Cádiz, obviamente, que es reducida, desgraciadamente, ambas dos ya, con la importancia que tuvieron en su día, y la Tunara, el barrio de la Tunara, en la línea de la Concepción. Es pequeñito, pero lo que no podemos perder es lo poco que nos queda de pesca. Porque si perdemos lo poco que nos queda de pesca, perdemos una de las identidades más importantes que tiene la provincia de Cádiz. Y yo aquí sí quiero poner de manifiesto el agradecimiento a la Diputación Provincial, en la persona de su presidenta, de Irene García, porque desde que es presidenta hizo una apuesta firme, clara y decidida por apoyar al sector pesquero, por ayudar a vertebrar el sector pesquero a nivel provincial, a través de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz. Y junto con la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, en este ámbito que os he explicado, y con determinadas organizaciones pesqueras y todo el equipo técnico, y con la aportación de destacados miembros, de, por ejemplo, Sol de Coco, de BBF, de profesores de la Universidad de Cádiz, hemos estado trabajando este paquete de medidas que yo creo que son muy importantes para la resiliencia. Damos paso al tiempo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jornada de este martes marcada por la estabilidad, también con temperaturas muy superiores para la época, unas temperaturas que seguirán subiendo de cara a los próximos días debido precisamente al avance, como vemos, de las altas presiones tanto en la península en ambos archipiélagos, lo que hace que contemos con ese ascenso térmico, como decimos, comenzando ya desde este martes, sobre todo en las costas cantábricas, también en las Islas Canarias, vemos como ya de cara al miércoles contaremos con aumento de las temperaturas en gran parte de la península, también en este caso en medianías del archipiélago canario, pero en diferentes puntos, por ejemplo, de Galicia, también de la meseta sur en las Islas Baleares, donde las niñas pueden ser más persistentes, las temperaturas no sufrieran grandes cambios y observamos como ya de cara al jueves con un ascenso sobre todo muy notable de los valores diurnos, en este caso en el interior peninsular. Una jornada precisamente que comenzaba con nubosidad, avanzando sobre todo a la vertiente atlántica, también cantábrica, con precipitaciones más abundantes en Galicia y observamos como ya de cara a esta tarde se irán abriendo claros en el centro, en el sur peninsular, lluvias todavía persistentes, en este caso en Galicia, en Asturias, en la zona de los Pirineos, en esta última también con fuertes rachas de viento, al igual que en las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, destacamos los 19 grados centígrados en Bilbao, 20 en Oviedo y observamos ya como durante el miércoles contaremos con una situación más estable, con menor nubosidad en este caso en el área mediterránea con nieblas tanto en la meseta norte, sur y al igual que en la depresión de Huesca y de Lleida, sobre todo más persistentes en la meseta sur y al igual que contaremos con precipitaciones en Galicia, en Castilla y León, también en este caso en la zona de los Pirineos con fuertes rachas de viento en Galicia, en el Bajo Ebre y nos fijamos igualmente en las Islas Canarias como vemos con poca nubosidad. De cara a la tarde esas precipitaciones en la zona norte tendrán ya ir remitiendo como podemos comprobar con un tiempo más estable y seco. En cuanto a las temperaturas destacamos sobre todo valores que podrán superar en este caso los 20 grados con 25 grados centígrados en Valencia, 20 por su parte en Palma, 23 en Murcia, en Málaga, 20 en Almería, 21 en Huelva sin superar los 13 grados, eso sí, en Madrid Capital. Más información en nuestra página web. Y con la información meteorológica despedimos el informativo de hoy martes 28 de diciembre. Esperamos que haya sido del agrado de todas y todos y como siempre nos despedimos hasta mañana aquí en Canal Sierra de Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!